¿Cómo medir corriente alterna de un enchufe de una vivienda en un minuto? Con el polímetro HiLEC MAS830 de Gearbest. Colocamos la punta negra en el terminal COM. Colocamos la punta roja en el terminal V ohmios miliamperios. Seleccionamos la escala superior a lo que vayamos a medir. En este caso para España 230 voltios, por lo tanto la escala de 600. La escala de 200 se superaría, se nos quedaría corta. Por lo tanto, comprobamos en la toma de enchufe y tenemos 234 voltios, 236. Si hubiéramos utilizado la toma de 200, veríamos que el aparato nos da un 1. Como que ha sobrepasado la escala. Por lo tanto, tenemos que pasar a la escala inmediatamente superior. Gracias. Gracias. Gracias.